Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van negando. Alegría y gianto. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin. Sin fin, cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui. Que yo te diré. Ni te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te volvías en mi compañía. Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía. Ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado. Que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Te rompo y nos vamos. Volveré alguna vez A querer y a no perder La verdad está en mi corazón La verdad está en mi corazón Ya lo ves, yo supe amar Volveré, volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Y algún día llorarás No podrás Como tú 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 Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Solía despertarse Será una noche Será una noche llena de placer Será una noche en que llegue tu querer Esta noche Ya la luna se asomó Ya la luna se asomó Esta noche Esta noche Esta noche Tú me darás tu amor Esta noche Esta noche Esta noche Será una noche Será una noche en que entreguemos al amor Ay 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 Esta noche Esta noche ¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti Y ser mi cantido Y ser un día cantido El el quino del fio Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Y estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos y sin un mundo No Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa Hoy por fin ya levanté el telón Y pude liberar mi corazón Ya comprendí todo tu pena Cuida hoy contigo quiero estar Ahora sí quiero amar Ahora sí quiero amar Ahora sí quiero amar Oye vida, ahora sí quiero amar Tú no necesitas convencerte Ya me diste amor que yo gasté Vuelvo junto a ti Ven con él y olvida que una vez sentiste junto a mí una ilusión Seguiré viviendo sin tu amor Es mejor para los dos Ven con él, camina junto a él Y olvida aquel ayer que nos unió Seguiré que nada puedo hacer Yo también sé perder en el amor Mis sueños se fueron con la noche Ángela Dime si me quieres Ese es tu amor la realidad Puedo creer Que lo que dices es verdad Que tú siempre me amarás Ángela Mi bien te acuerdas De aquella noche cuando te besé Mi corazón y mi alma entera te entregué Y mi vida te daré Y mi vida te daré Ángela 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 Nuestro amor sí puede triunfar Ángela